Música ¿Qué tal? El video tutorial número 8 del curso de Laravel 5 En este último bloque vamos a tratar el tema de AJAX implementado con jQuery Vamos a realizar un ejemplo completamente diferente al que está propuesto en el workshop, en el documento PDF La idea es complementar con otro ejemplo, con un buscador Y que a medida que vayamos etipeando, se vaya filtrando y buscando los productos en el catálogo Bien, vamos a NetBeans Y comencemos Una vez que hayamos importado el proyecto del módulo 8 Vamos a modificar el controlador y la vista del catálogo Para poder implementar este buscador con AJAX Entonces, acá tenemos el ejemplo 8 en el catálogo Y tenemos el listado de productos Entonces la idea es crear un pequeño buscador, un formulario Que como bien decía, a medida que vayamos escribiendo la palabra Automáticamente vaya buscando en el servidor Mediante AJAX los productos y las coincidencias encontradas Entonces, el primer paso Sería crear el formulario El formulario en la vista del listado Entonces, acá en NetBeans Si nos vamos a la vista En catálogo Nos vamos a Index Como por acá Acá podríamos crear el formulario Entonces, yo más o menos tengo el código preparado Del formulario Correspondiente al primer paso Entonces, un formulario bastante sencillo Acá lo importante es el input Que le vamos a llamar buscar Se fijan Buscar Y vamos a actualizar acá Entonces, acá ya tenemos un buscador Entonces, la idea es que a medida que vayamos escribiendo Vaya filtrando El siguiente paso sería Como paso número 2 Es modificar el dado Y también su interfaz Entonces, habría que crear un método Vamos a comenzar Con la interfaz Nos vamos a la clase Model A la clase Model Y no sé Por acá podríamos agregar este nuevo método En el contrato del dado Buscar por nombre Y va a recibir el nombre Luego nos vamos a A producto dado Y acá ya nos marca ¿No es cierto? Que tenemos que tener implementado este método Entonces, lo vamos a agregar acá Entonces, acá es implementar el método abstracto Entonces, ese fue al final Acá, buscar por nombre Y la implementación Con Eloquent Simplemente es Producto con la categoría Cuando el nombre Like El parámetro nombre Con El símbolo de porcentaje Que es necesario En una sentencia Like ¿No es cierto? Entonces la idea es que Que Nos muestre Y nos entregue Todos los productos Cuyo nombre Tenga un parecido Al parámetro Al parámetro Nombre Bien Con eso ya tenemos listo El modelo El modelo El siguiente paso sería Modificar el controlador Y habría que agregar Un nuevo método Action Dentro del contexto De Ajax Ya que La búsqueda Lo va a realizar Bajo ese contexto Entonces, muy similar Al ejemplo Que teníamos En el PDF En el workshop Vamos a ir al final Vamos a tener El método Post Post Ya que un formulario Con método Post Buscar Por nombre Ajax Entonces Validamos que esté dentro Del contexto Ajax Del contrario Retornamos Un código Un código De no autorización Obtenemos El input Buscar Que va a ser El nombre Del producto O alguna descripción Va al dado Y obtiene Los productos Y se los pasamos A la vista Buscar productos Ajax Entonces la idea acá Es crear Una nueva vista Buscar productos Ajax Con ese nombre Para eso nos vamos Ah Y antes de crear Esta vista Vamos a agregar El método Post Buscar por nombre Ajax Para que sea público Acá Hay un filtro Un midware Entonces Excepto Get Index Y también El buscador Entonces ahí agregamos El post Buscar por nombre Ajax Entonces Tanto el método Index Como el método Post Buscar Va a ser público Por lo tanto Por lo tanto No requiere Autentificación Bien El siguiente paso Sería crear la vista Nos vamos a Resource Views A catálogo Y acá vamos a crear Un archivo PHP Le vamos a llamar Buscar producto Nombre Y le pueden poner .blade O Aseca Ya que Como es Una vista Ajax No se requiere Implementar el layout Simplemente Es una sección Y acá vamos A colocar La tabla HTML Con los productos Recordemos que acá En el buscar Le pasamos a la vista Los productos Que va a ser El resultado De la consulta Le pusimos Data Pero en la vista Se llama Productos Entonces acá Tenemos la tabla ¿Cierto? Con nombre Precio Cantidad Con todos los datos Productos Y Y simplemente La tabla Nada más Entonces ya tenemos Nuestra vista Para el método De acción Del controlador Bien El siguiente paso Sería Agregar El evento HTML Del formulario En la vista Donde está el buscador En este caso La vista Index Entonces acá En el text Buscar Acá En el arreglo Que es donde están Las opciones Del input Vamos a agregar El On Key App Es decir Es un evento Que se invoca A medida Que vayamos escribiendo Con el teclado Y eso va a invocar Una función JavaScript Cuyo nombre Es buscar Por nombre Buscar Productos Por nombre Aunque El nombre De esta función Puede ser El que nosotros Queremos Y además Le asignamos Un ID Para que Lo podamos utilizar En la función Ajax Para que pueda Capturar El valor De este campo Entonces En mediante El ID Obtenemos El valor Utilizando GQEDY Entonces Luego Hay que Enmarcar La tabla Dentro De un contenedor La tabla De productos La tabla Original Entonces La tabla Productos Del index La vamos A marcar En el En un Div Y la idea Es Que El resultado Ajax Lo inserte Dentro De este contenedor Por lo tanto Va a reemplazar Al listado Que tenemos Antes De la búsqueda Que sería El listado Completo Y normal Que trae Todos los productos Finalmente Bueno Es importante En el En el Ayaw principal Es tener Tener No es cierto La directiva Y javascript Para poder Insertar Código Javascript En nuestra Vista Nuestra vista En este caso Donde estamos Implementando En la búsqueda Con ajax Entonces sería En el index Blade Entonces al final Vamos A tener Nuestra sección Y javascript Que va a incluir La función Buscar Productos Por nombre Que sería La función Del evento Onkey app Onkey app Entonces va a llamar A esa función Javascript Y está implementada Con jQuery Con ajax Del tipo post La url Sería hacia controlador En este caso Catálogo Buscar por nombre ajax Con formato HTML Entonces si nos vamos A controlador Iría a este método Al que Agregamos recién Entonces obtenemos El buscar El valor Mediante El símbolo gato Por lo tanto Mediante El ID Del campo Por eso Es necesario Incluir El campo ID En el Input Buscar Y también Pasamos El token Que es necesario En Laravel Para formulario Y el resultado Se va a insertar En el contenedor En el div Lista Productos Que fue justamente El contenedor Que agregamos Recientemente Entonces ahora Aquí tenemos Nuestro Nuestra implementación Ahora podemos empezar A buscar Por ejemplo Con Apple Y automáticamente Nos va filtrando Utilizando Ajax Si borramos Aparecen todos Entonces Mica Va a traer Solamente La cómoda Sony Otro No existe Ese producto Bien Eso sería Cualquier duda Que tengan Lo Lo revisamos En el foro Ahora El código De ejemplo Lo voy a publicar Es justo Es junto Con el video Con los diferentes Pasos Y los archivos Que hay que modificar Que es justamente Lo que vimos En el video Para que lo puedan Implementar De forma Más rápida Sin tener que escribir Todo Paso a paso Ahora si lo quieren escribir Mediante Esta presentación Del video Es mejor todavía Bien Les habló El profesor André Guzmán Nos vemos